Amistades de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Nuevamente señores, les traigo un video, un unboxing de un perfume, obviamente, un perfume del cual me recomendaron mucho, ya que yo en un grupo de perfumes quería cotizar el perfume Stronger With You de Emporio Armani, el cual me dijeron que si quería un perfume similar, pero a un bajo costo, pues adquiriera este perfume que se llama Amber Ego de la línea de Zara, señores. No había tenido oportunidad de tener un perfume Zara, es mi primer perfume de Zara, pero si había tenido oportunidad de olerlos anteriormente, la verdad duelen muy bien, los perfumes de la línea de Zara, la verdad sí huelen muy bien, pero tienen fama de que todos los perfumes que saca Zara son clones de perfumes de diseñador o de algunos perfumes de nicho, o sea que esas empresas que solamente se dedican a hacer perfumes. Y pues esta no es la excepción, como les digo, me dijeron que este perfume es el clon de Stronger With You, pero obviamente, pues cuatro veces más barato que Stronger With You. Vamos a ver si es cierto, es la primera vez que tengo un Zara, es la primera vez que huelo Amber Ego, pero no es la primera vez que conozco el aroma de Stronger With You. Si este perfume huele igual a Stronger With You, pues ya sea lo que huele, la verdad es un aroma muy dulce, vamos a empezar a destaparlo. Espero no me haya llegado dañado como los sustos que de repente suelo llevarme, señores. Este, lo pedí precisamente el miércoles de la semana pasada y llegó hoy martes, señores. Entonces, fue a compra online, este, le envío gratis y la verdad se llegó en muy buen tiempo, ya que en los grupos en los que les digo que estoy, cuentan que compran el perfume y duran hasta 15 días, si no es que más, en que todavía no les llega. Y en el estatus de su número de guía dice que en tránsito o que, pues ya fue enviado, pero pues, yo tenía como que esa incertidumbre, pero no, señores, llegó en menos de lo que esperaba, marcaba para el jueves, hoy es martes, y, pues esta es una caja común y corriente de Zara. Viene en un papel, señores. Como me di cuenta de este perfume, porque me lo recomendaron en los comentarios de cuando yo pedía cotizaciones de Stronger With You, pero no quería creer, hasta que una vez vi que alguien puso, oigan, los perfumes de Zara están en promoción y ahorita no están cobrando el envío por la contingencia, por la pandemia que está pasando, y yo me quedé, vamos a ver si es cierto. Cuando me meto a Zara, ¿cuál es mi sorpresa, señores? Que los perfumes están bien baratos. Yo ya había tenido oportunidad de hablarnos, como les digo, pero nunca había preguntado sus precios. Y cuando los vi, no me lo van a creer, señores, 250 pesos este perfume, es nada más y nada menos que... Amber Ego. Vean, 2.49. Para los que tengan dudas. Y por lo que está pasando, no me cobraron envío. O sea, señores, pagar 250 pesos a pagar casi 2.000 pesos por el Stronger With You, pues vamos a ver si es cierto. Este, dicen que tiene muy buena duración. Los perfumes de Zara tienen fama de que no, pero dicen que este sí. Vamos a ver si es cierto, porque ya vienen otros dos en camino, señores. Entonces, efectivamente, tuve que aprovechar esas promociones. Ya en otras reseñas van a saber de qué otros perfumes se trata. Pero, por mientras, vamos carándonos con Amber Ego. El clon de Stronger With You. Son botellas sencillas, señores. La caja, pues igual, viene muy delgada. Y, vean, una botella sencilla, 100 mililitros, 250 pesos. Envío gratis. Parece botella de medicina, como pueden apreciar. Y, llegó la hora, señores, de atomizarla. A ver. Vamos a ver. Me está dando como que un olor, algo amaderadón. Vamos a ver si es cierto que es idéntica a Stronger With You. Sí, es cierto, señores. Esto es idéntico a Stronger With You. Me voy a poner un poco más por este lado. Es uno de mis aromas que siempre había querido tener. Me gustan los perfumes dulces. Pero yo sentía que este me iba como que a empalagar mucho. No sé, era un perfume muy sofocante, sofocador. No sé cómo se diga. Pero, pero fíjense que no, señores. Es un dulce que no te empalaga, no te sofoca. Sabiéndolo usar, obviamente. Pero, es uno que lo puede estar oliendo. Y no te marea, o no sé cómo decirlo. Señores. Es Stronger With You, pero... Una botella de Zara. No les puedo decir qué tal se desempeñó en mi piel. Porque todavía no lo uso. Nada más me lo acabo de atomizar aquí. Pero, en otro video, pues ya les voy a hablar qué tal. Ya cuando me lo aplique, lo use y salga y toda la cosa. Ya les voy a hablar de todos los detalles. Por lo pronto, les voy a hablar de su... De sus notas. Así que, este es un perfume con acuerdos principales. Ambarados, de coco y afrutados. Se lanzó en el 2019. O sea, relativamente es una fragancia nueva de la línea de Zara. Y la única nota de salida que tiene es... Manzana. La nota de corazón, néctar de coco. Y las notas de fondo son ámbar y cedro. Son las únicas cuatro notas que tiene este perfume. Pero, indiscutiblemente, esto es un clon de Stronger With You. Como les digo, en otro video, pues ya les voy a decir si tuvo buen rendimiento. Qué tal estuvo su durabilidad. Y, pues, los demás detalles que vayan saliendo. Ya en otro video se los voy a hacer saber. Pero, por lo pronto, quería que checaran la emoción al destapar esta fragancia. Que es Amber Ego. El clon de Stronger With You. Que es uno de los aromas que se está volviendo mis favoritos. Todavía no lo considero como mi favorito. Porque todavía no sé su desempeño en mi piel. Todavía no sé cómo evoluciona conmigo. Así que, de momento, es un buen perfume, señores. Así que, pues nada. Hasta aquí el video del día de hoy. Esperen el unboxing o la reseña en otro video de alguna otra fragancia. Y, señores, siguen suscribiendo a mi canal. Denle like y hagan todo lo que tengan que hacer para que más gente me vea. Y, señores, nos vemos en el siguiente video. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!